Para el pollo, después cortan aquí el cartílago, con este dedo empujan hacia adentro, rompen, rompen acá y hagan duro. Ya está, o sea, le cortan al centro, le cortan el exceso de laza aquí delante, no queremos, le cortamos acá, la punta de nada hay que cortársela, y cortamos inclinado hacia acá, en dos piezas. Le cortamos aquí, le cortamos esto, y se le quiere quitar la piel, quita la piel. Chef, ¿cuáles eran los puntitos que se cortaban aquí? Sí, los últimos puntitos, con el cartílago. Esto es muy distinto, es más un combo juguete, tú cortas el juguete, es muy incómodo hacerlo. Vamos a subir, puéltelo aquí, empuje y troqué sacando el suillo.